Es el interior de la Casa del Terror. En la habitación de Andrés Mendoza, el feminicida serial de Atizapán, había una cama y debajo algo inimaginable. Un sótano que según la fiscalía, Mendoza utilizaba como morgue. Ahí mataba y desmembraba a sus víctimas. El cateo que se está llevando a cabo en el domicilio, se está llevando en tres distintas etapas. Se encontraron fotografías instantáneas de cuerpos de al menos 30 mujeres, quienes eran retratadas después de ser asesinadas. Los peritos hallaron una libreta con los nombres de las víctimas, la fecha y la hora en que fueron asesinadas y el peso de cada una de las partes desmembradas. Una nota del 17 de diciembre de 1994 indicaría que desde hace 27 años Mendoza ya mataba mujeres. Han pasado ocho días desde que salió a la luz la historia del feminicida serial de Atizapán. Y desde entonces, peritos de la Fiscalía del Estado de México no han parado de realizar excavaciones e investigaciones en el lugar. Al mismo tiempo, siguen apareciendo familiares de víctimas. Antonia Andrade busca a Marta, quien desapareció en 2017 y recibía comida de Andrés Mendoza. De hecho, ellas fueron a ver porque se encontraron las cosas, pero no pertenecen a mi hermana. Entonces, ahorita yo estaba viendo las noticias y lo que me inquieta es una foto que parece que es mi hermana. Andrés Mendoza permanece en prisión en el penal de Tenango del Valle mientras continúan saliendo detalles sobre sus macabros crímenes. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.